más grande más largo y sin cortes no me he vuelto loco es el eslogan de la película de south park que hace muchos años yo ya vi en el cine esto viene a colación porque es el segundo vídeo de noticias semanales de cine y series funcionó bien de modo que hacemos el segundo y probamos no sé si vosotros tenéis a un amigo que llega siempre tarde a las citas no importa que sea el que más cerca vive es el que llega tarde pues eso le está pasando a marvel con blair no es precisamente un personaje nuevo lo encarnó wesley smith en tres célebres películas que ahora va a interpretar maher shara lee ganador del oscar cinco años en desarrollo de una película marvel que ya tienen el carril cogido de una veintena larga de obras cinematográficas anteriores mucho tiempo mucho dinero mal gastado y también muchos directores esto que os cuento viene a colación de la marcha del segundo director vinculado a la película jean de manch que vino ya después de que el primer director basantaric hiciera lo propio y se marchase mientras tienen el talento retenido la villana de la historia que es mi agot maxine pues sigue ahí esperando la pobre mujer que marvel realmente encuentre el guión adecuado la huelga de guionistas y de actores le sentó francamente mal pero mientras otras películas comenzaron su rodaje inmediatamente después de que este largo yato terminase en el caso de blade ha sido justo lo contrario incluso wesley snipes se ha cachondeado abiertamente porque es un poco cabroncete de marvel y su tardanza a la hora de encontrar la fórmula presuntamente difícil de una película de cazavampiros vamos a ver qué pasa con esta película que está llegando realmente a un punto de cocción en el que todos se van a desvincular de ella por puro odio o realmente van a hacer una obra maestra uno no se explica por qué están tardando tanto y de un superhéroe de marvel pasamos a otro de la distinguida competencia de c comics perdón si nos gustan los superhéroes y me estoy propasando con vosotros pero los superhéroes ya no son un poco lo que eran hace cinco años en la taquilla pero todavía el universo de los blockbusters americanos depende casi exclusivamente de ellos se está rodando superman legacy que es la película llamada a reiniciar el universo dc después del final abrupto del dc u inaugurado por zack snyder en el 2013 con el hombre de acero y henry cavill ahora es otro actor david corrensweb kim va a ser superman en otra película con este superhéroe pero otro reparto otro argumento y un reinicio de universo el caso es que han salido las primeras fotos de corrensweb en el uniforme o en el traje de superman han sido vistas por todos criticadas por algunos y alabadas por otros no sé en qué equipo estás tú el traje me gusta bastante dicen que ha retornado a un cierto aroma clásico con los calzones por fuera cosa que cavill no llevaba esto es una cuestión importante a debatir dentro del cine de superhéroes no os reáis parece casi a veces un cosplay en donde sobran arrugas donde no parece que realmente se le ciña esto también ha gustado algunos y ha sido criticado por otros recordemos que el traje de cavill era muy ceñido y muy trabajado y con mucho detalle y sin embargo este de corrensweb parece realmente un dibujo que se ha ceñido al cuerpo del actor esto quizá da la medida del cambio que james gann el nuevo director y arquitecto del universo dc l está dando la película quizá un tono más luminoso más ligero de menos oscuro y grave más cercano en cierto modo a los cómics lleno de homenajes no sé qué pensáis de este tema pero quería traerlo a colación porque se ha debatido mucho en twitter y además en los comentarios estoy seguro de que vais a tener algunos de vosotros una opinión al respecto el mundo se divide en dos clases de personas los que están en el bando de los superhéroes y los que están o siguen o permanecen en el bando de harry potter harry potter va a volver a empezar reinicio de nuevo pero esta vez en una serie de televisión para hbo max ahora mismo no sé si para max o para hbo porque ya sabéis que han desgajado las dos marcas los de warner van a empezar a contar las novelas de harry potter pero esta vez para la pequeña gran pantalla plana de 55 65 pulgadas que tengas en tu salón lo van a hacer con nuestro reparto y lo van a hacer con otros guionistas y talento implicado aquí va la noticia y dos de los principales responsables artísticos de una serie que no tienen nada que ver en principio con harry potter son los que se han anunciado como principales directores y productores del nuevo evento llegará pues en un par de añitos francesca gardiner marc milo ambos responsables de nada menos que successión son los que dirigirán y producirán y escribirán y pilotarán un poquito los destinos de esta serie basada en las novelas de jk rowling que dudo mucho que tenga algo que decir al respecto polémicas en twitter respecto a las trans woman y trans men han acaparado todas las polémicas del momento y jk rowling lo tiene ahora mismo muy difícil en hollywood dime qué opinas al respecto para bien o para mal de si ha hecho bien manifestándose con estos temas pero realmente la cosa está muy jodida para ella bueno el caso es que la serie de harry potter como te digo va viento en popa a toda vela si eres muy cinéfilo quizá te hayas preguntado dónde diablos están dos películas caras norteamericanas e importantes que no se han estrenado en españa esto sigue pasando aunque parezca mentira ya las hemos encontrado prime video la plataforma de streaming de amazon va a ser la responsable de estrenar durante este mes de julio dos importantes títulos que resultaron un fracaso en la taquilla norteamericana y que presumimos que por eso pues no les ha interesado especialmente sacarlas por estos lares y es una pena porque las dos pelis tienen muy buena crítica la primera es el último viaje del demeter una película de terror dirigida por andré obredal responsable de títulos como la autopsia de jane doe historias fantásticas para contar en la oscuridad las dos están muy bien el caso es que esta película lo que hace es tomar el breve episodio de drácula llegando a londres en el demeter en el barco en donde todo el mundo aparece muerto y hace una película de todo ello una película de monstruos con un vampiro genuinamente terrorífico en una película de atmósfera gótica lluviosa oscura tétrica violenta es decir terror verdadero esto es el último viaje del demeter y la podrás ver en amazon a partir del 12 de julio después de más de un año del estreno estadounidense la segunda de ellas es una película de acción con mucha comedia con un reparto bastante impresionante encabezado por henry cavill que realmente en la taquilla no consigue dar pie con bola y alan richmond el célebre richard de la serie de amazon prime entre otros muchos todos ellos son los protagonistas del ministerio de la guerra sucia que es una película bélica con mucha comedia basada en el best seller de damien louis que ha dirigido nada menos que guy richie es decir que tiene un director también importante tras las cámaras produce jerry brujheimer otro que no suele confundirse en la taquilla pero que en esta no ha logrado convocar al público yo he visto el tráiler como dos veces y la verdad no me explico por qué los norteamericanos han pasado olímpicamente de esta película estoy seguro de que está muy bien hay un estreno del próximo 5 de diciembre que me interesa reseñar vértice cine va a estrenar en españa here la próxima película de robert mx protagonizada por los dos astros que hicieron también forest gum tom hanks y robin wright va a interpretar a una pareja que envejece en la misma casa mx lo va a filmar con el mismo tiro de cámara más o menos el mismo que danny palacios está empleando para este vídeo durante décadas y con otros protagonistas también te va a contar un siglo entero de historia americana a través de la vida doméstica fundamentalmente de esta pareja de novios que deviene matrimonio y que es una oportunidad para cmx juntar pues todo el elenco de forest gum no sólo los actores y el mismo sino también el guionista eric roth que se está sin embargo basando en una novela gráfica lo interesante de gear película que ha sido criticadísima por el mal gusto de rejuvenecer a sus estrellas digitalmente para eso están las redes no para criticar aquello que no han visto muchos han comentado no les falta cierta razón como cmx se ha valido de técnicas digitales para digamos que apisonar las arrugas de todo el elenco y hacer que parezcan más jóvenes realmente cmx es todo un experimentador visual ya lo demostró en forest gum insertando digitalmente a los protagonistas de aquella película en vídeos reales plándose con nixon con clinton y con pues personajes de la historia americana de verdad aquí va un paso más allá después de esa larga etapa en la animación iniciada con polar express en donde también digitalizó a tom hanks es una manía que debe de tener cmx y que yo creo que es muy interesante realmente nos quejamos de que no hay cine comercial original y cuando éste llega vamos y lo destrozamos es una opinión que os quería dejar para acabar este vídeo espero que no lo destrocéis dejadme un comentario y un like si os ha gustado que ya os digo que haremos más y sin más hasta la próxima no